Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Es el tema de salud Y son los niños pues que Esos dolores y que están relacionados Con la hiperactividad Para ello pues tenemos al doctor René Urróz Que es ortopedista Y nos va a hablar un poco sobre Esos dolores para que los padres de familia Pues estén pendientes Buenos días doctor Buenos días Muchas gracias por la invitación Cométenos un poco Cuáles son esos dolores Que están relacionados a la hiperactividad Perfecto Este es un tema muy bonito Un tema muy interesante Y que seguramente Papás Mamás Maestras Personas que están encargados de niños En algún momento Pueden haber tenido este tipo de problema Este tipo de preocupación Porque a veces Son cuadros dolorosos Que generan mucha preocupación Especialmente en los papás Las mamás pues A lo mejor sería conveniente Aclarar primero Uno, dos o tres conceptitos En primer lugar Recordar que Los huesos Las estructuras óseas de los niños Son muy diferentes A las de los adultos En muchos detalles Pudiéramos mencionar Tres aspectos principales Uno Son huesitos más elásticos Todavía son un poco cartilaginosos Son un poquito más elásticos Que los de los adultos Eso le va a generar algunas diferencias Funcionales Fisiológicas Los huesitos Tienen una capita Que los cubre Todos los huesos En niños y adultos Se llama periosteo Es una capita Como un pellejito Que recubre el hueso Pero en los niños Tiene una particularidad Es bastante más grueso Que en los adultos El periosteo Tiene muchas funciones Incluso funciones Regenerativas del hueso Nos permite Reparar las fracturas Pero hay una función Muy importante Permite que los músculos Los tendones de los músculos Se anclen a los huesos Si los músculos No están anclados En los huesos No pudiéramos hacer Los movimientos El periosteo Permite esa vinculación Entre el músculo Sus tendones Y el hueso Para que el hueso Funcione como una palanca Y Digamos que esas Pudieran ser Dos características Muy importantes Podríamos decir Que hay una tercera Característica Que los diferencia Completamente A los huesos Infantiles O adolescentes De los huesos Del adulto Que son los Cartílagos De crecimiento Normalmente Los huesos Largos Tienen Dos Cartílagos De crecimiento Que están Hacia los extremos De los huesos En todos Los huesos Largos Los pequeños De los pies De las manos Los huesos Largos De fémur Tibia Húmero Toditos Tienen Dos cartílagos De crecimiento Principales Que son los que van a permitir Que a la niña y la adolescencia El huesito vaya creciendo Pero otros huesos Tienen algunos cartílagos En localizaciones Muy especiales Por ejemplo La tibia Si nosotros Nos tocamos Un poquito Abajo de la rodilla Sentimos Como un chichotito Una prominencia Ósea Esa Es la espina Tibial anterior La podemos Tocar Todos La tenemos Es una estructura Muy especial Porque ahí Se ancla Un tendón Que es el tendón Rotuliano Un tendón Muy poderoso Y en ese punto Hay un cartílago De crecimiento Y ya vamos a ver Por qué mencionamos Este punto Otros huesos Como el calcaño Que es el hueso Del talón También tiene Un cartílago De crecimiento Bastante grande Muy especial Y que también Va a ser importante Dentro de esta explicación Que vamos a dar Entonces Recordar pues Que la estructura Y la forma Y la Fisiología Y las características Anatómicas De los huesos De los niños Son diferentes De las de los adultos Nosotros los adultos Ya no tenemos Cartílago de crecimiento Se cerraron ahí Por los 16 18 años Para los varones Y con las niñas Se van a cerrar Un poquito más temprano Por eso es que Las niñas Son un poquito Más pequeñas Que los varones Y eso está Inducido Por la aparición De su menarca Una vez que aparece La primera menstruación Esa es la menarca Entonces ya La aparición De sus hormonas Va a cerrar Los cartílagos Como esta menstruación Va a ser alrededor De los 12 años Algunas un poquito Antes Otras un poquito Después Sus cartílagos Se van a cerrar Unos dos o tres años Después de la menarca En cambio El varoncito Sus cartílagos Van a estar activos Todavía a los 16 17 A veces Hasta los 18 años Entonces se crecen Un poquito más alto Que las mujercitas Sabiendo esto Hay otro concepto Que es el de hiperactividad Que es un concepto Que Personalmente A mí me es un poquito Difícil Describirlo Porque Nosotros queremos Que los niños Sean activos Queremos que los niños Jueguen Salten Eso va a ser bueno Para su desarrollo Psicomotor Su desarrollo físico Pero todo Tiene un límite El límite De lo sano ¿Cuánto tiempo Es correcto Que un niño Desarroye Actividad física? Bueno Puede ser razonable Una hora Dos horas al día Lo hacen en el colegio En los recreos En la clase de educación física En su casa Jugando Perfecto Magnífico Pero cuando vemos Un niño Que está Activo Físicamente Todo el día Corre Brinca Salta Juega Juega Hora en el colegio Juega Tres horas en la casa Dos en la calle Obviamente Eso no es normal Cualquier cosa Que hagamos De manera Exagerada Va a ser anormal Ahí es donde El padre de familia Entonces Presta la atención Ahí tenemos que Prestar un poquito De atención Que por ejemplo Yo le recomiendo A mis pacientes Si usted llega A la casa Y encuentra Al niño Sudado Sucio Este niño Ha pasado Brincando Todo el día Al final Es mejor Que juegue Bastante A que esté Sentado En una televisión O en una tablet De un teléfono Pero bueno Todo tiene Un límite Si nosotros Sobrepasamos Ese límite Podemos generar Lesiones Podemos generar Problemas Y es lo que Ocurre En estos niñitos Doctor En este caso Yo sé que Es un tema Bastante Amplio Pero pues ya No me diga Que ya terminamos Exactamente Le están haciendo Seña Entonces Me van a regalar Me van a regalar Dos minutos Ok Veamos Que ocurre En estos niños Que brincan Y saltan mucho Llegan los papás A la consulta Diciéndonos Por ejemplo Que padecen De dolores En las piernitas Y normalmente Estos dolores Van a ser Al final de la tarde O por la noche Y son dolores Que tienen una característica Duración corta Unos 15 Unos 20 minutos Que ocurre Que los músculos Al anclarse En el periósteo Y al estar Corriendo Brincando Jalan el periósteo Lo inflaman Y luego Al final del día Está doloroso Ellos duermen Descansan Se desinflaman Amanecen muy bien Pero al día siguiente El mismo cuadro Y este cuadro Se vuelve repetitivo Eso preocupa Mucho a los papás Por ahí he oído Yo el comentario Que incorrecto Por cierto Que algunos Colegas Le llaman a esto Dolores del crecimiento Ese es un concepto Equivocado El crecimiento No genera dolor Ya El crecimiento Es un fenómeno Normal Lo que genera dolor Es la hiperactividad Pero eso Y una etapa De adulto También No Esto va a ocurrir En niños Que normalmente Están entre los 3 Y los 7 años Por ahí Puede ser un poquito Más bajo Puede ser un poquito Más alto Eso es una periodistitis Por hiperactividad Vamos a dejarlo aquí Por ahora Porque el tiempo Siempre es una limitante Pero yo le prometo Al público Que la próxima vez Vamos a tocar Este mismo tema Con otros dolores Que aparecen En otras zonas Y son importantes Bueno Así es Muchas gracias Doctor Por este importante Tema de recomendaciones Nosotros Nos vamos a una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua